Música Queremos encontrar en la gastronomía la receta para construir un mejor país. Música Somos el oso guardián de nuestro mar, del cual nosotros dependemos. Así también defenderemos nuestros campos y nuestros ríos. Música Una fuente de insumos para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Música Donde cocineros y campesinos somos todos iguales. Queremos cocinar lo mismo el progreso del Perú. Música Reconocemos al productor como el primer ingrediente de la cadena gastronómica. Música Redescubrimos nuestras tradiciones y revaloramos nuestras cocinas regionales. Música Y juntos llevaremos nuestra cocina a la cima del mundo. Música Buscamos difundir los sabores de la cocina peruana y hacer del Perú un gran destino gastronómico. Música 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 Música